A partir de una investigación que hicimos con nuestros consumidores y también pensando en esto de reinventar nuestros productos autoliquidables, es que surge esta gran idea de las lancheras. BP nos propuso hacer una lanchera, cambiar la óptica y hacerlo nacionalmente y socialmente. Están fabricadas materiales 100% reciclables y son confeccionadas en talleres por personas en situación de vulnerabilidad. Estamos trabajando principalmente con mujeres que son solteras, que son el sustento económico de sus familias. Me dio estabilidad, no me falta la comida en mi caso. Arranqué y ni yo podía creer que lo armaba. Así nació esta lanchera. Nosotros reciclamos silobolsa al campo, plastillera, aluminizado y esta lanchera tiene un poco de cada una de esas cosas. Para nosotros es muy importante la sustentabilidad y es por eso que esta idea se suma a diferentes acciones que venimos desarrollando en materia sustentable. Queremos que las personas sepan cómo se hicieron sus lancheras, quiénes las hicieron, cuál es el proceso, para que al momento del canje entiendan todo lo que significa y todo lo que representa. Buscamos llevar el trabajo y la cultura de trabajo a todo el territorio nacional. Hacemos trabajo argentino. Es lo principal que nos dan trabajo acá. En el marco del centenario de YPF, seguimos impulsando este tipo de acciones sustentables que nos acercan cada vez más a nuestra comunidad. Este tipo de acciones estimulan nuestra creatividad y nos permiten seguir contando historias que inspiran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!